El viento en las hojas del ayer El sol que me muestra la verdad La lluvia que precede al temporal El fuego que consume mi pasión Dos caras de un impulso irracional A veces no puedo mirar atrás Historias que me encuentran cuando intento recordar Conexiones, simples piezas Que se acoplan en un mar de soledad Conexiones, simples piezas Que se acoplan en un mar de soledad Y uno siempre está Dejo, dejo, dejo Dejo, dejo, dejo